y bueno yo decía se escapó sin correr solo el chabón solo terrible cogote sale viste que tienen cuello de boxeador los chabones estos si, este es un terrible plazo operaron no me diga que paso pero agarra cualquier cosa le quedo la pierna perdió las uñas porque pisaba así con la pata volcada pero que la pisaron o algo no, es una infección adentro vos llegaste a jugar al pool acá cuando había pool cuando era dueño Pepe no no o sea viniste mucho después al barrio y hace 15 años claro no yo vivía acá cuando era muy pibe tenía 13 pirul cuando el chabón todo ahora lo está atendiendo el hijo me enteré que lo convirtió solo en bar de acá a la esquina de la parada del 7 y del 9 claro el cazador se llamaba antes también se llamaba el cazador antes se llamaba el cazador pero tenía pool tenía pool antes era más como yo me rateaba del colegio para venir a jugar acá y encima chamullaba para que me sirva birra loco claro aunque era menor hinchaba la pelota claro ¿me entendés? esto no es palermo si no me da una birra acá me pego un tiro en la bola un tiro en la bola